Y finalmente, pues hoy nos viene a explicar cuáles son esos cinco desafíos que enfrentan las empresas en la actualidad y cómo adelantarnos al futuro. Demosle la cordial bienvenida a Nicolás Reyes. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. ¿Cómo perderse el golpe de peso a semejante mujer, no? Correcto. Sí, lo correcto era la mano, pero no, 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 no me lo puedo perder, por Dios. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo les cuento que yo trabajé 18 años en Microsoft. Y después de haber trabajado 18 años, que es todo el tipo que tenía en la madura incorrecta. Después de haber trabajado 18 años en Microsoft, un día me retiré y prometí, prometí. Y el día que hice el discurso de salida, jamás volverle a robar un segundo a mis seres queridos. Pues, acepté hoy esta invitación a Pancho por la importancia del evento. Pero quiero contarles que hoy es el cumpleaños de mi hija de la mitad, tengo tres hermosos hijos. Y entonces, me van a oír hablar muy rápido porque mi avión sale a las dos de la tarde porque yo llego porque llego al cumpleaños de Juanes. Entonces, mis disculpas, voy a hablar un poquito rápido, tengo una hora de ponencia, espero que de verdad no tenga que comerme temas porque si no me dejo el avión, porque el avión sale a las dos de la tarde. Así que, mil gracias y mil gracias a Pancho y créame que hice el esfuerzo de venir porque me entiendo y entendí desde el primer momento la relevancia y la calidad del público que va a estar hoy. Y yo no me voy a cuidar el lujo de no acompañarnos el día de hoy. Muy bien, yo siempre he visto mis conferencias dándoles una noticia absolutamente extraordinaria a todos ustedes. Y es que en todas las conferencias a uno le piden el favor de que guarde el celular. Yo no les voy a pedir el favor de que guarden el celular, sino que les voy a pedir el favor de que saquen el celular. Pero ojo, no para filmarme, porque cuando me filman, suben a YouTube unas filmaciones realmente muy buenas. Eso para eso, hay profesionales, acá tengo unos profesionales. La vamos a sacar es para dos cosas. Uno, si estoy muy aburrido, están autorizados a chatear. Porque los que le prohibieron a la gente que saquen los celulares, es básicamente porque le da miedo que la gente se ponga a chatear. Cuando uno es malo, la gente chatea. Luego, yo soy responsable y yo me hago a la cama con el de Jesús. No se preocupen. La segunda razón por la cual les dejo sacar el celular es porque vamos a interactuar durante toda la conferencia con esta herramienta. Ya tenemos un millennial, evidentemente, que mientras yo hablaba de ella, ya fue entrando. Fue entrando él, ¿no? Bueno, les pido a los demás, por favor, y a los que son de mi etapa, que son los baby boomers, que no se vayan a morar mucho porque nos hacen quedar con un zapato a los viejitos de que nos demoramos entrando a usar la tecnología. Es muy simple. Ustedes entran a www.menti.com, les va a pedir un código. El código es el 661478, les salen cuatro preguntas y ustedes ahí eligen de qué generación son. Mi estimado Jorge, se echó el compañero de viaje a Cana en la tarima, le dio un discurso absolutamente espectacular de cómo son esas cuatro generaciones. Yo ahora le voy a decir cuántos hay aquí de cada uno. Imagínense eso. Siempre pido el favor, aún infiltrado en el escenario, que haga clic aquí para yo no sentirte solo. Porque la mayoría de los escenarios siempre, obviamente, están por acá. Pero hay un tema muy importante también en este momento y es el que no tenga datos, disimule. Díganle al de al lado, qué es mentáculo, qué manchera de cosas. Páganse los que votan, pero no se vayan a dejar ver esa flaqueza porque hoy en día uno tiene que estar conectado en el día a día. Muy bien, parte de lo que quiero hacer es también un político, entender cuánta gente está pudiendo votar. Entonces, en este momento estamos con ochenta y pico personas, con cien, si somos doscientos. Esto ya estadísticamente es muy difícil de moverlo. Pues fíjense ustedes, mi querido Jorge, que el escenario está lleno de milenials. Hay unos menores de edad que yo creo que por reglamento los deberíamos sacar del salón. Porque pueden multar a Pancho por estarle involucrando menores de edad en el evento. Y tenemos diez personas que son de los míos. Me pongo absolutamente feliz para no sentirte solo. Bueno, también cuando uno le habla a la gente, es importante entender ellos a qué pertenecen, a cómo se describen. Porque cuando uno va a hablarle a la gente sobre temas, uno tiene que saber si la persona está casada, tiene hijos. Es muy diferente hablarle a una persona que no tiene hijos a una que sí tiene hijos. Por eso, señores, las opciones que ustedes ven ahí son casado, casado con hijos, soltero a la orden. Bien, la resolución no me está ayudando, pero este último de acá es confundido. Siempre hay confundidos en el evento. Es importante hablarle a los confundidos. El confundido es el que no sabe si se está separando, pero no le han dicho. No sabe si tiene hijos o si tiene hijos. Sospecha. Ahí hay una confusión bastante importante y es importante tener en cuenta a los confundidos. Muy bien, esto es pocosamente que lo digo, pero de verdad es importante entender. Vemos un grupo en donde la mayoría de la gente tiene hijos. También tenemos un grupo importante de solteros. Es más, el porcentaje, déjenme a ver si yo puedo ponerme aquí con el mouse, son 30% de personas solteras a la orden. Hable con el telado y díganme que quiere maquiar a la votación y ahí de pronto salen con una pareja. Eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Muy bien, señores. Entendiendo a quién le estoy hablando. A millennials casados con hijos y uno que otro confundido. Los confundidos también pueden ser de los de la generación mía, de los baby boomers. Esta etapa cada vez es más confundida. Entonces, sin más preámbulos, entremos en tema y en materia. Señores, yo hoy en día estoy liderando un concepto, como lo vieron en la primera etapa, que se llama liderazgo y supracompetencias buca. ¿Qué es el mundo buca para que lo entiendan muy simplemente y muy rápidamente? Hay un documental en Netflix que habla del impacto de los carros eléctricos en el mundo. Y en ese documental dicen textualmente que a partir del año 2018, perdón, se dio el tipping point, es decir, el punto de convergencia de los carros eléctricos en el mundo, porque en el año 2018 los grandes fabricantes y ciudades como París, y el DF de hecho anunciaron que a partir del año 2025 ya no va a haber más carros de gasolina sino carros eléctricos en fábricas como por ejemplo Nissan, Mercedes, BMW, Volvo, etc. Y ciudades como París y el DF dijeron en el 2025 ya no voy a incentivar más carros de gasolina. Y entonces eso implica que un montón de fabricantes de partes de automóviles o se transforman o van a morir, porque el que hacía radiadores o motores de inyección se murió, va a desaparecer, porque va a cambiar sustancialmente el mercado de los automóviles. Pero eso es la puntita de lo que es un mundo buca. ¿Y saben por qué? Porque la materia más utilizada en una materia de un carro eléctrico, ¿saben ustedes cuál es? El cobalto. ¿Saben cuál es el país más rico en cobalto del mundo? La República del Congo. ¿Y saben cuál es la característica de la República del Congo? Que es el país más pobre del mundo. Señores, bienvenidos al mundo buca. Es un mundo en donde en siete años el país más pobre del mundo podría pasar a ser el país más rico del mundo. Y los petroleros tienen siete añitos, siete, para inventarse qué hacer con la arena que tienen, porque el petróleo se le acabó el reinado en siete años. Esto, señores, es lo que se llama un mundo buca. Es un mundo que es absolutamente volátil, susceptible de cambiar rápido y impredeciblemente. Un mundo incierto, porque no tenemos la capacidad de conocer todo completamente. Esta es una de las características hoy en día que está transformando el liderazgo de manera más vertiginosa. Y les voy a decir por qué. Porque hace diez o veinte años, en la época de nuestros papás, los líderes que dominaban eran los que dominaban la información de las compañías. Ese era su arma mortal, dominar la información. Hoy en día se les acabó esa arma. O son líderes inspiradores, movilizadores y transformadores, o ya no tienen ninguna capacidad de liderazgo, porque el poder de la información, que era su principal activo, se acabó. Es un mundo complejo, porque cada vez hay menos barreras, más interconexiones, más interdependencias entre los negocios. Y es un mundo ambiguo, en donde hay cosas buenas y cosas malas, negros y blancos y también grises. ¿Cuál es el principal ejemplo en mi vida que yo tengo? Que es absolutamente extraordinario. La industria textil. La industria textil, en un documental que se llama The True Cost, se recomiendo mucho que aparece en Netflix, dice que es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo. Y hay organizaciones en el mundo que van y contratan a organizaciones en la India para hacer 30 millones de blue jeans, pero para poder comprarlos, venderlos a buen precio alrededor del mundo, ofrecen 8 centavos de dólar por blue jeans. Las compañías que en la India fabrican esos blue jeans a 8 centavos de dólar, pues tienen que pagarle 8 dólares al día a las personas que trabajan. Y entonces, en el documental plantean que los milenials hoy en día están llamando a esa ropa la ropa manchada con sangre, porque es ropa que es hecha con la explotación del trabajador. Resulta que a esas organizaciones fueron y les consultaron qué pensaban de lo que estaban haciendo. Y ellos dijeron, pues usted lo ve malo, si quieren, yo retiro los 100 millones de trabajos que estoy generando en la India y las 100 millones de posibilidades que estoy ofreciendo para que una familia tenga con qué comer. ¿Quién es el malo? ¿Usted o yo? Y les voy a decir qué acaba de pasar en el escenario. La mitad del grupo se solidarizó con los que dicen cómo van a explotar a la gente con un sueldo de detalle, solo 8 dólares al día. Perdón, no es al día, es que es una mentira gran misma, es al mes. 8 dólares al mes, disculpen por cometí el error, es 8 dólares al mes el salario. Pero en la India, con 8 dólares al mes se puede hacer un mercado para el mes. O sea, se puede comer. Bien, la mitad del escenario se solidarizó con los trabajadores, la otra mitad del escenario se solidarizó con los empresarios. ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Porque eso es lo que es ambigüedad, es poder ver las cosas desde múltiples puntos de vista. Pues bien, yo a este concepto de busca, que es un concepto desarrollado por los gringos en los años 60, pero solo hasta la última A, yo le agregué una A adicional, que es la A de la agilidad. ¿Y saben por qué? Porque los otros cuatro elementos de busca son totalmente inhabilitantes. Yo quiero que levante la mano el que hoy en día le va a dar la siguiente propuesta. Póngame un millón de dólares en un negocio que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Levanta la mano quien vende el millón de dólares. Si lo tuviera, le sobra la plata para invertir. ¿Quién se mete en ese negocio? Siempre hay gente arriesgada, ¿no? Obvio. Señores, la mala noticia es que hoy en día prácticamente no hay negocios que no sean así. Todos son así. Y por eso, lo único, lo único que uno tiene como opción es responder ágilmente. Es decir, rápida y aproximadamente. Yo tuve el privilegio de trabajar 18 años en Microsoft. Y si ustedes me preguntan, la habilidad que tiene esa organización es exactamente esta. Responder rápida y ágilmente. Ahí está la respuesta de por qué se lanzaban sistemas operativos que no estaban finalizados. Porque tocaba lanzarlo rápida y aproximadamente para que el mercado lo terminara de volar. Y entonces, ese mundo complejo nos lleva a situaciones como, por ejemplo, hoy en día lo que está pasando en la industria retail. Una industria con un margen del 3%, llegan los señores de Amazon, acaban con los retailers. Sears está ya en ley de quiebra. Estuve hace tres meses en Washington haciendo una certificación en relación estratégica. Y tuve la oportunidad de ir a Macy's. Yo creí que me iban a entrar acá. Me tocó buscar un empleado en todo el piso para que me pudieran facturar un pantalón que me iban a vender. Los señores de Macy's no se demoran. Yo no quiero ser mal a Abel Maragüero. Pero no se demoran en estar en una situación realmente difícil. Entonces, ¿qué hizo el mundo retail? Claro, Walmart. No, lo que tengo que hacer es copiar a los de Amazon. El mundo se volvió online. Y cogeron y hicieron grandes inversiones y se voltearon para el mundo online. Y cuando estaban en el mundo online, sale Amazon al mercado. Y dice, señores, les tenemos nuestro siguiente gran paso de innovación. Bueno, todo el mundo, cuéntenos. Vamos a abrir puntos de venta. No jodas, hermano. Me hiciste irme para el online. Me hiciste hacer inversión. Me dijiste que la panacea era la web. Y ahora vas a abrir puntos de venta. Pues, señores, les presento el nuevo punto de venta de Amazon. Fruto de su nueva estrategia de innovación. Bienvenidos a Amazon Go. So, use the Amazon Go app to enter. Then, put away your phone, then start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual card. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual card automatically. So, how does it work? We use computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you find in self-driving cars. We call it Just Walkout Technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walkout Technology adds up your virtual card and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lies, no checkout. No, seriously. And you have access to the PowerPoint space. Estas vendas están en piloto. ya hay dos en el mundo ¿y saben por qué no las han lanzado? porque la asertividad está en el 99% y quieren llegar al 100% para poderlas basificar en el mundo la razón por la cual Amazon se está devolviendo al mundo de retail es una razón muy sencilla porque tienen la capacidad y la habilidad de enfrentar el mundo buka, ¿y saben cómo lo hacen? desde su visión ser la compañía más centrada en el cliente del mundo, punto esa es la visión de Amazon y entonces descubrieron que a la gente le fascina ir y sobre todo a las mujeres y llenar las bolsas y les gusta colgarse a las bolsas desde la etapa prehistórica las mujeres eran recolectoras yo traigo mi lado femenino no se preocupen porque yo soy maníaco completo y a mi me estaba haciendo falta esa vaina y entonces señores lo único que hay que hacer es simplemente entender que era lo que a la gente no le gustaba para poderse transformar entonces quienes quieren tener las respuestas y seguir a los que son líderes preocupense porque si no tienen las habilidades necesarias para enfrentar ese mundo buka si no están como este árabe pensando en cuál es la próxima generación que tenemos que desarrollar y no tienen la capacidad de estar enfrentando ese entorno tan complejo va a ser muy difícil competir mi modelo de super competencias buka liderazgo fundamentalmente se basa en entender cuáles son las competencias que se requieren para afrontar ese mundo y entonces mi propuesta son básicamente las siguientes competencias únicamente cuatro foco cuando yo estaba en Microsoft yo llegaba y me sentaba con mi jefe a tener discusiones de planes de carrera y de desempeño y me sacaba un circulito que tenía 35 competencias y me decía bueno arranquemos pensamiento estratégico y yo le decía no jodas hermano mi señora me pide que cambie una cosa y estoy embulatado usted me va a pedir que cambie 35 no de verdad una dígame una para cambiar por eso yo hago la propuesta de que uno realmente se enfoque únicamente en cuatro grandes cosas uno adaptabilidad sin lugar a dudas en un mundo cambiante que no tenga la capacidad de adaptarse y de flexibilizarse va a morir dos acautabilidad apropiación compromiso y orientación al resultado ¿por qué es importante esta? porque nadie se adapta a algo que no ama nadie se compromete ni se transforma con una organización que no respeta que no admira que está yendo por el cheque este tema yo lo trato con una conferencia que se llama Tatú ¿cómo pasar de ponerse a tatuarse la camiseta? porque las personas en las organizaciones tienen la camiseta puesta eso es lo mínimo que uno espera pero tatuada oígame la estadística que he sacado con mis encuestas tan solo el 30% de la gente en las organizaciones está totalmente tatuada el resto van por el cheque e inclusive hay detractores activos en la organización que son alrededor de un 10% gente que intencionalmente le quiere hacer daño a la organización la tercera competencia es la transversalidad que para mí es el papá del trabajo en el equipo de la cooperación está por encima de trabajar en el equipo porque trabajar en el equipo a veces torna como en recocha como en desorden entonces todos hagamos lo mismo en nuestra transversalidad es cuando uno entiende que hay una cadena de valor y yo punta a punta trabajo con todos los de la organización para dejar de mirarme por sitios y me miro transversalmente y entiendo punta a punta al cliente para entregar lo que él necesita y por último no menos importante dominar el contexto frase que le robé a Carly Fiorina que un día le preguntaron cuál es el rol más importante que usted tiene como líder en su organización y por encima de cualquier frase cliché de cabrón que uno se hubiera imaginado que ella iba a contestar contestó mi rol más importante es dominar el contexto quien como líder no entiende en dónde está parada para dónde van las tendencias qué está pasando en el entorno está muerto esto suena absolutamente obvio ¿cierto? señores yo duré 18 años en el mundo de una organización absolutamente exigente liderando la organización en Excel y en PowerPoint sentado en mi puesto no salía al mercado no sabía qué estaba pasando iba con la tendencia del buque pero si se me hubiera parecido un acto él me hubiera pegado en un extranjero muy fuerte porque se me olvidó salir a entender el contexto porque me absorbió el trabajo y de hecho vamos a hablar de eso con bastante precisión señores ¿hoy qué vamos a hacer? yo tengo en este modelo y con ocasión a lo que estamos precisamente hoy compartiendo con ustedes en el Mar Speaker tengo en cada uno de estos pilares un modelo con conferencia con un taller y con acompañamiento con planeación estratégica y hoy vamos a hacer foco en esta adaptabilidad con una conferencia que se llama Cruzando la vida también la trabajo con otra conferencia que lo dieron a nombrar que se llama Comportate como un animal Accountability la trabajo con un modelo que se llama Datú esta la trabajo con un modelo que se llama el gente dominante y esta la trabajo con el modelo que se llama como este es decir como la competencia que es dominar el contexto de Cuántex y entonces hoy haciendo énfasis en la tarea del cambio quiero compartir con ustedes lo que pasa regularmente en las organizaciones cuando las personas se enfrentan al cambio quien quiere el cambio todo el mundo levanta la mano quien quiere cambiar quien quiere liderar el cambio y se desocupa el salón yo me la paso en estas esto es lo que más hago hoy en día en acompañamiento de organizaciones y créanme que esta es la realidad porque no hay nada más lindo que ver a la mayoría de ejemplos que se echan discursos de cómo cambiar y ellos siguen siendo exactamente los mismos y tienen la incapacidad de crear su próxima versión entonces hagamos una medición para que veamos inclusive en este escenario cómo nos sentemos frente a ese concepto que acabamos de desarrollar yo quiero que mi organización cambie dramáticamente yo estoy dispuesto a cambiar y yo quiero liderar el cambio les pido que sean absolutamente objetivos no se digan mentiras flaco servicio le hace uno a la patria cuando uno ahí pone una mentira porque eso es como mirarse al espejo y siempre verse lindo los grandes líderes tienen la capacidad de afrontar los hechos brutales de hecho vamos a hablar sobre eso pero entonces es muy importante que realmente tengamos la capacidad de ver cómo nos vemos y entonces miren este modelo tiene una cosa simpática y es que ahí aparece el promedio pero aparecen las personas entonces pues estamos viendo que hay 33 personas que creen que realmente quieren que la organización cambie hay mujeres que no quieren que cambie que creen que la organización está así y va a sobrevivir respetable y probablemente tenga que ver algo con la industria pero pues tiene que estar ojalá bien sustentada yo estoy dispuesto a cambiar y miren ustedes que hay personas me encanta pues la mayoría nos decimos que sí pero hay 10 25 personas que están en el punto medio y dicen wow cuando me preguntan si no necesito cambiar no necesariamente estoy tan claro y yo quiero liderar el cambio pues también tenemos aproximadamente unas 25 personas que cuando es momento de liderar el cambio no lo hacen cuando yo hago esto en las organizaciones y le pregunto a la gente las cosas son claramente como acá estamos llenos de líderes pues obviamente las pruebas están y el promedio está alrededor del cuadro pero cuando esto sucede en una organización los promedios tienen que ser entre 3 y 2 puntos y pico ¿por qué? porque la gente lo que quiere es que cambien ustedes los jefes ese es exactamente el pensamiento de la gente si el jefe cambia todo va a cambiar y no hay ninguna manera de que una colectividad cambie si no cambian sus componentes si no hay transformación individual no hay transformación colectiva y ese es el gran problema que hay en las organizaciones que todos ustedes son señalizados para poder cambiar en un proceso de cambio regularmente en una organización pasa lo que en esta historia está perfectamente ejemplificado algunas personas me gusta me gusta en el aire me gusta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay unos que la atraviesan súper rápido, son los innovadores, está comprobado que son el 5%, hay otros que se copian de los innovadores, se dejan contagiar, es un 10% y se llaman los visionarios. Hay un grupo que se llama los pragmáticos, es el 65% de la gente, espera a que los innovadores y los visionarios fracasen o comprueben que sí funciona el cambio y ellos lo siguen y hay unos que nunca cambian, son los escépticos. Los escépticos señores, en esa U cuando están cruzando son los que cruzan y vuelven y bajan y vuelven y hacen así y se quedan dando vueltas, como si uno botara una esfera de un lado a otro y sabe que característica tiene esta U, perdón que me devuelva porque es importante, esta U tiene una característica muy importante y es que aquí abajo de la U hay un huequito. Y el drama más grande de las organizaciones es cuando los líderes no tienen la capacidad de identificar quiénes son las personas que no van a cruzar al otro lado de la U y no le ayudan dignamente a la persona a salir por el huequito de acá. Cuando las organizaciones si quedan repletas de gente que no van a hacer el cambio, fracasan, porque la velocidad del equipo la da la velocidad del más lento, no del más rápido. Nada sacamos con que pase el 80% del equipo acá, si el 20% se queda acá, este 20% va a retrasar siempre al equipo. Por eso, lo más difícil de ser líder es quitarle el trabajo a una persona o ponerla en un sitio correcto, pero ese es error, porque ese 20% puede afectar a este 80% y puede afectar a la organización entera si no hace el cambio. Esos son los escépticos. ¿Por qué se llama esta conferencia cruzando la vida? Porque está comprobado en un modelo que se llama Closon de Charleston, de hecho, que entre este grupo y este grupo hay un amigo. Se los voy a explicar, es súper fácil. ¿Saben cuál es el ejemplo perfecto? Sábenle el nuevo iPhone X. Habemos unas locas que nos vamos y hacemos cola y pagamos 1.500 dólares por el nuevo iPhone. Y no nos importa. Y el 65% de esta audiencia dice, muchos marranos. Vas a ver que dentro de dos años va a costar la cuarta parte, yo me espero. Es más, en esta audiencia hay gente que tiene iPhone 4 y iPhone 5. Porque están esperando, ve, se rió. Entonces, ¿qué pasa? Se vienen de nervios, ¿no? Se vienen de nervios. Porque, señores, los innovadores no tienen precio. Para cambiarse. ¿Qué hacen los pragmáticos? Esperan a ver si es cierto que el iPhone cuando uno se sienta se dobla. Esperan a ver si es que este operativo realmente es lo mismo. Esperan a ver si la cámara es buena o no cuando le mandan las fotos. Ellos esperan a que los visionarios y los innovadores se estrellen contra el mundo. La magia del cambio sucede cuando en una fiesta, de un lado están los chicaneros que tienen el iPhone 10 y del otro lado están los que tienen el iPhone 6. Y en la fiesta, los del iPhone 6 dicen, tan mamones, ¿no? Y además muestran que tienen el smartwatch y que se sincronizan. Y ellos toman un trago diferente a los de allá. Los de allá pasan y pues se ríen. Los de acá son todos guajos. Y entonces ustedes me paran ahí al carabal, chicanero, toda la cosa. Cuando en la fiesta, usted logra que los del 6 se hable con los del 10 porque el 1 del 6 dice, Oiga, pero yo si quiero ver porque está pasando como chévere y ahí que se va y va a ir al celular. Y después llega y se vuelve y dice, oiga hermano, nos ponen a la putería celular, no venga, devolvámonos. Y entonces cuando se juntan en la fiesta, se cierra la brecha, se cierra el abismo y una tecnología comienza a ser masiva. Esa es la técnica que utilizan las compañías que lanzan las tecnologías. Utiliza a misionarios innovadores para contaminar al pragmático y al escéptico. respecto. Hay que replicar lo único de sus organizaciones. Proceso de cambio que se respete profesional tiene indicado a los innovadores y los visionarios y hace que ellos contaminen a todos los demás. De lo contrario, el cambio nunca se va a dar. Y entonces, pues para que nos veamos en el espejo, los invito a que cada uno de ustedes diga lo siguiente. Primero, ¿en cuál etapa de la U está su organización en este momento? Aceptando el hecho brutal de lo que está cambiando, desarrollando las habilidades, pues en este momento son los líderes, los promotores del cambio, son los visionarios, son los innovadores que están realmente moviendo el mercado. Muy bien. A mí me fascina esta parte de la conferencia, porque este es un momento en el cual ustedes se podrían ganar la mañana, el resto de la mañana, pues le damos el paso al siguiente expositor, porque si todo el mundo sale promotor del cambio, yo paro la conferencia y digo, no, pues ya, me va, chico, me va, pero resulta que no. Resulta que ustedes están aceptando un 20% de su organización todavía está aceptando el cambio. Y dos terceras partes están en el desarrollo de las habilidades para ser promotores del cambio. Ahora bien, déjenme entender y vénganse ustedes al espejo, ustedes mismos cómo se ven precisamente, señores, frente a esas velocidades de cambio. Entonces, los invito a que ustedes digan, ¿cuál creen que es su perfil de cambio? Muy honestamente, su perfil de cambio. No piensen solo en el celular, piensen en todo, piensen en la organización cuando alguien propone un cambio, piensen cuando su líder anuncia una transformación, piensen cuando hay una revolución en el mercado, ustedes cómo afrontan eso. Muy bien. Claro, si ustedes no fueran visionarios, no los hubieran invitado a este desayuno. Es obvio. Señores, las estadísticas, cuando uno las hace en las organizaciones, dan exactamente como las que les conté, solo un 5% son innovadores, son un 15% son visionarios, hay mucha gente que es programática y hay muy poca gente que es escéptica. Lo digo en serio, ustedes están aquí, miren eso tan simple, la razón de que ustedes están aquí es una razón para ubicarse acá. Porque hay que decir una cosa, los escépticos están en la oficina porque dicen, no me mandan siquiera nada nuevo, no tengo nada que aprenderle a nadie porque yo ya lo sé todo. Así que, de verdad, los felicito. Porque estar aquí es un acto de aceptar el hecho brutal de que yo tengo algo que aprenderle a alguien, cualquier cosa que sea, en cada interacción que tengo en mi vida. Entonces, señores, la gran pregunta es, frente a ese mundo tan difícil, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder? Tienen tres grandes opciones. Para liderar el cambio, lo tradicional, lo óbvio, lo evidente, lo no negociable, lo que se llama en recursos humanos, el factor higiénico es comunicar la visión efectivamente, asegurar procesos, herramientas, sistemas, asegurar roles y responsabilidades y tener un plan de implementación y ejecución. Mi planteamiento es que los verdaderos cambios que suceden y son liderados efectivamente, suceden cuando los líderes se responden a estas tres grandes preguntas. Me enfoco en la creación de las condiciones para el cambio o en la ejecución del cambio. Dos, ¿es el equipo actual, el equipo con el cual quiero hacer la transformación? Sí o no. Tremenda pregunta. Porque la ayuda tiende a decir es, no, es que nadie se va, nadie va a cambiar. Eso es falso. No necesariamente todo el mundo tiene que quedar en ningún puesto y no necesariamente todo el mundo debe quedar después del cambio. Porque se requieren nuevas habilidades y de pronto, por chance, hay gente que no tiene las habilidades. Y entonces, las organizaciones no viven de compasión, viven de traer resultados. Y la última, no más importante, ¿de qué lado me pongo en este cambio? Del lado de la compañía o del lado del equipo. ¿A quién le voy a dar lealtad? Esas son las tres grandes paradigmas y preguntas a las cuales se tiene que enfrentar un líder frente al cambio. Y entonces, en el primer, me enfoco en la ejecución o la creación de las condiciones para que el cambio suceda. Es ese balance que tiene que tener uno entre ejecutar y crear las condiciones. Y entonces, ¿saben qué es lo lindo de esto? Que un líder tiene cuatro grandes funciones. Hacer, que es las tareas del día a día directamente relacionadas con la cooperación. Gerenciar, que es, todo lo que tiene que ver con operaciones, estructuras, decisiones tácticas, control, seguimiento, cuadritos. ¿Me suena? Cuadritos. Yo tiene muchos cuadritos. Es más, hacía un cuadrito y cuando llegaba mi jefe me decía, ¿tú me puedes hacer un cuadrito que me explique esta cifra? Sí, jefe. ¿Un cuadrito? Cuando llegaba y esta cifra acá, tú me puedes preparar un cuadrito que me explique esto y terminaban 20 cuadritos que explicaban el número del primer cuadrito. Muchos cuadritos. Pero realmente eso me quitaba el tiempo para entender qué estaba pasando en el entorno. Porque me estaba en el cuadrito, en la ejecución, en haciendo cosas que realmente no agregan valor. Liderar. Tiene que ver con definir la visión, inspirar a otros, tomar decisiones estratégicas. ¿Qué es una decisión estratégica? Yo tengo un modelo para esa estratega que trabajo, se llama Play Queen, en el cual la definición dice Strategy is about making options. Estrategia es acerca de tomar opciones. Un buen estratega lo único que tiene claro es cuáles son las opciones que tiene y cuál es la opción que incrementa las posibilidades de éxito. Eso es lo que hace un líder. Saber tomar la decisión correcta para incrementar las posibilidades de éxito entre las opciones que tiene. Esa es la mejor definición de estrategia. Y por último, Coach. Soportar el desarrollo de la gente bajo un modelo de liderazgo educacional, es decir, teniendo en cuenta que cada persona requiere un liderazgo diferente y no un liderazgo igual. ¿Cuál es el gran problema al cual nos enfrentamos hoy en día? Pues que básicamente las personas en las organizaciones utilizan el 75% en hacer y gerencial y tan solo el 25% en liderar y coachar. En un proceso de cambio, el líder que no entiende que tiene que cambiar la balanza y tiene que invertir un 20%, 25% en el hacer y un 75% en el liderar y coachar, crear las condiciones para que se dé el cambio, entonces jamás lo va a valorar. Jack Wers decía, lo único que yo he hecho en mi vida profesional es desear que la gente quiera hacer las cosas porque cuando ellos lo desean, actúan. Eso es lo que hace una persona que le diga y cochea. Crea el deseo en la gente de cambiar, crea el deseo en la gente de tener una nueva organización, crea el deseo en la gente de tener una nueva movilidad y actúan. Pero cuando usted lo crea el deseo lo que tiene que hacer es empujarlos, arriarlos, amenazarlos y crear miedo constantemente para que las cosas sucedan. No funciona porque el miedo y la presión es como un caucho. Usted presiona y jala un caucho pero cuando suelta el caucho el caucho vuelve a su estado natural. Es lo que pasa cuando la gente no quiere cambiar ni quiere pasar al otro lado por comisión propia sino por exigencia. Y un buen líder invierte tiempo en eso. Así que la gran problemática que hoy sucede es que las personas y las organizaciones invierten la mayoría del tiempo en los cuadrantes de arriba y muy poco tiempo en los cuadrantes de abajo. Es más, díganme ustedes y les pido de nuevo muchísima muchísima introspección. ¿Cómo reparten ustedes hoy en día su tiempo? Ustedes tienen un 100% repártanme el 100% del tiempo entre estas cuatro actividades para que veamos este grupo de líderes cómo están. De nuevo mucha introspección mucha mirada al estero. No me vayan a decir que lideran el 90% del tiempo porque no les voy a creer porque yo sé que ustedes también hacen muchos cuadritos muchas reuniones mucha ejecución mucha operación. Muy bien extraordinario ya llevamos 23, 24 ok ahí está señores extraordinario con 50 yo no creo que vaya a cambiar la tendencia miren ahí están las cifras que les acabo de mostrar 60% del tiempo los dos cuadrantes de arriba 40% los cuadrantes de abajo obviamente ustedes son líderes invierten tiempo a la parte de liderazgo pero cuando ustedes van y miran la capa número 2 de sus organizaciones se les prometo cuando yo hago las encuestas en un grupo in-house en la capa número 2 de las organizaciones es decir en el nivel que depende del presidente o los que dependen de los vicepresidentes esto cae al 5% la gente no hace coaching a las personas no saben el contexto en el cual se desarrolla la gente no tienen la capacidad de entender qué es lo que mueve a las personas y la razón por la cual una persona quisiera pasar al otro lado de la U o no frente a un entorno complejo como que hoy en día estamos viviendo es más lo que le pasa a las organizaciones es que se fueran al paradigma de la diferencia entre la orientación a la acción y la orientación a los resultados que no hay nada más ejemplar que esta historia no hay nada a la mayoría de las personas en las organizaciones es que trabajan mucho salen muy tarde echan aceite por todos lados escupen aceite en las reuniones a ver si de pronto se soluciona algo los grandes líderes las personas que están enfocadas en el resultado no en la acción lo que hacen es entender profundamente en donde es que hay que poner aceite y yo les prometo una cosa ¿sabe de donde es el lugar donde es más difícil poner aceite? en el alma de la gente ahí es lo que es más difícil poner aceite y como es difícil lo evadimos pero cuando usted le pone aceite al alma de la gente hace que ellos mismos se comprometan y quieran hacer el cambio con ustedes el segundo elemento retante es el equipo el equipo es absolutamente importante por una razón muy simple miren a mí me pasa que cuando me llaman a trabajar con alguna organización lleno de mis no es que acá el problema que tenemos es que no trabajamos en equipo y entonces yo les hago una pregunta re poderosa ¿y sabes cuál es? oye ¿y qué pasa si no trabajamos en equipo? que cada uno haga las cosas bien y listo ya no pendejemos o sea ¿saben de...? hay cosas que mueren y todo y que acá hay que ir y que la cultura y que la cultura y que la cultura y no nada cada uno haga su trabajo bien lo estoy haciendo focoso porque ¿saben qué? soy un hincha de la transversalidad del trabajo en equipo y de la población y les voy a decir por qué ¿ustedes se han preguntado cómo hizo el ser humano para llegar a la cima de la cadena de la vida siendo el ser más inferior físicamente de todas las especies que hay vivas? si usted coge a un carnícola en pelotico en pelotico no con un metrallador ni con un cuchillo en pelotico solito así vulnerable inclusive el man se tapa acá porque los otros animales no se tapa nada uno así se tapa y toda la vaina en pelotico el ser humano pierde frente al 99% de las especies animales frente al 99% le casca un león le casca una serpiente le casca un elefante le casca una abeja le gana a un hombre lo pica y le causa una infección y lo mata frente al 99% y me dicen ¿y cómo hicimos? si somos los más débiles ¿saben cómo hicimos? nos apalacamos de un gen que es uno de los genes prodigiosos que tiene el ser humano por eso que yo en conferencia de equipos el gen dominante es un gen que es el gen de la asociación los seres humanos entendimos que uno solo en pelotico pierde contra todos pero que si se une a todos los otros en peloticos gana y nos acaba y en más lo digo tristemente estamos acabando con el equipo asociados porque somos una máquina re poderosa cuando nos asociamos es una posición de supervivencia por eso es que es importante trabajar en equipo y entonces el líder extraordinario lo que tiene absolutamente claro es quién va en el bus del cambio hay dos tipos de líderes unos que se suben en el bus y se ponen una teoría espectacular que hay dos tipos de líderes uno que se suben en el bus y cuando usted dice bueno señores ahora este bus va papas calientes Dios mío que esto va a ser el paso más chingón de todos que onda vamos a pasar deliciosos y entonces y todos entran en la euforia del líder porque mandó el bus para un lugar específico y a la mitad del camino la gente dice que es la tienda de viaje yo no quiero ir y se comienzan a bajar ¿saben por qué? porque no es su viaje dice Jim Collins que el líder extraordinario es que les suda el bus imagínense que estos son un bus ¿saben qué hacen? bueno a ver los de atrás que están ahí en recocha ¿sí? mamando cali como decimos los colombianos se nos pasan acá adelante y ustedes se van a caer acá buciosos usted que no se marea en el camino se pasa para el centro y los que se marean se pasan para la ventana tú con todo el respeto del mundo y el cariño que entretenemos te voy a acompañar a que te bajen del bus y por la calle pasando tres o cuatro y les dicen oiga lo necesito en este bus dígame qué quiere para que se pueda subir en el bus y lo sube al bus y cuando el bus está con la gente correcta en el puesto correcto ¿saben qué hacen? les preguntan ok aquí ya está el mejor equipo de todos díganme ustedes para donde quieren creen que debe ir este bus y el equipo colectivamente construye el estilo del bus y ¿saben qué pasa? como dice el cariño la gente apoya el mundo que ayuda para crear por eso cuando arranca el bus si hay un pendejo que se mata no se puede decir eso perdón si hay un bobo una persona es que no sé cómo decirlo nosotros decimos si excusa se para allá y dice perdón yo ya no quiero seguir en este viaje ¿y por qué no? porque no me gustó oye ¿tú te lo inventaste? ¿dónde está tu compromiso? tú dijiste que íbamos a llegar allá tú dijiste la cuota de ventas tú dijiste el indicador de gestión ahora vas a decir que no te gustó tú te lo creaste ahora muy mal de ti si tú creas las cosas y después te echas para atrás esa es la gran diferencia de un líder que lo que hace en el cambio es definir el equipo correcto con la gente correcta en el puesto correcto eso hace un líder extraordinario en ese en ese y saben que hacen tienen cuenta que hay cuatro tipos de pensamientos la gran problemática que hay en los tipos de pensamientos entre los líderes ¿saben cuál es? que los líderes tienden a subir al bus a la gente que piensa únicamente como ellos como ellos en el pinche de decir ay como yo soy numérico cuando hacen una entrevista si llega llega un creativo y dice no usted loco mejor dicho le jala los canales por eso lo digo ah yo no voy a echar ni idea no concreta da 20 ideas y no concreta ninguna hello así somos los creativos damos 20 ideas y concretamos una o usted cree que el ipod en una reunión llegaron esa reunión 20 tipos y dijeron alguien tiene una idea si yo tengo una idea del ipod es una cosa que funciona ay perfecto implementemos y se volvieron millonarios locos duraron dos años botando ideas para llegar al ipod así somos las locas creativas y los numéricos no lo sé no y los de procesos que a mí me opina los de procesos dicen pero por qué los creativos se saltan de la A a la Z si después de la A sigue la B y uno como creativo dice pero los de procesos porque son tan cinco rígidos de verdad por qué no pueden oiga nos saltamos de la A a la D es que la B y la C ya no hacen sentido no por qué porque después de la A sigue la B y uno no lo entiende y uno dice Dios mío lo voy a asesinar y resulta que los numéricos con los de relaciones no se entienden porque el de relaciones dice ay Dios mío como van a botar a 20 en este renesón van a salir por eso la tía Cecilia es la tibina y los de acá no entienden y sigue llorando y este mal sin corazón los despide y la gente no entiende porque hay gente diferente ¿sabes cuál es la magia del bus? que haya de los cuatro no de un solo estilo porque si no el bus se la deja para un lado porque no tiene la magia la diversidad de pensamiento un líder extraordinario en el cambio balancea el bus y hace que todos los tipos de pensamiento se den pero más importante aún no es solo balancear el bus sino que hay un ambiente extraordinario en ese bus en el cual vamos viajando y eso es todo espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos además de apagar incendios bueno chicos seguimos con el 10 de las profesiones y ahora es el turno el padre de Sergio que nos va a contar a qué se dedica hola soy Roberto el padre de Sergio y bueno yo ahora mismo estoy en malo ¿y qué profesión es esa? bueno pues digamos que ahora mi trabajo es buscar el trabajo vamos a ver os gusta el futuro ¿verdad? sí bien pues imaginad que estáis perdiendo 4-0 pero que todavía no ha terminado el partido así que tenéis dos posibilidades una daros por vencidos y la segunda esforzaros todavía más e intentar remontar vosotros ¿qué haríais? remontar ¿cómo? remontar yo metería 5 goles y yo me los pararía todos muy bien pues eso es lo que yo estoy haciendo intentar remontar el adversario es muy duro y hay que dejarse la piel y hay que hacerlo lo mejor posible y para eso hay que esforzarse todavía más la clave está en jugar unidos atacar todos y defender todos porque para ganar hay que jugar en equipo y por eso yo tengo el mío tú eres delantero ¿verdad? y tú eres portero ¿no? y yo defensa ¿veis? todos formáis parte del equipo de la clase no estéis solos todos sois un equipo y os ayudáis para ganar pues bien en la vida hay un equipo más importante ¿cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿cuántos venís al core acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar yo tengo un gran equipo mi familia porque me animan a la mañana para levantarme porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste luego me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día todos animamos el hombre y nos ayudamos en todo lo posible porque si los abuelos los hermanos los padres las madres incluso todos vosotros muchos de nosotros perderíamos el partido lo importante no es el puesto en el que se acuerda sino el esfuerzo de cada uno porque pese a las dificultades si el equipo está unido nunca abandona porque siempre se puede remontar bien señores pues lo que hace un líder extraordinario frente a ese bus es asegurar que balancea correctamente el bus basado en las fortalezas de la gente sus estilos e intereses fomentando un ambiente de cooperación donde los intereses personales ceden ante los intereses de la organización ¿por qué compartir el video interior? porque es obvio que el primer equipo que uno tiene en su vida es el equipo de la familia eso es absolutamente obvio cuidemos profundamente porque ese es el tiempo que va a tomar la lucha al final de la vida pero hay otro equipito con el que uno pasa el 70% del tiempo del día y hay líderes que permiten que en el bus se pare un estilo de gente en el bus y diga a ver a ver un momentito a ver yo quiero que todo el mundo tenga claro que yo acá no vine a ser amigos yo vine a cumplir con sus objetivos háganme un favor la jatera de viaje 70% del tiempo al lado de una gente que no aprecia y no valora ¿se imaginan? insofortable yo me salí de Microsoft el día que dejé de apreciar y valorar la gente que me estaba rodeando con sus actuaciones ese día en vez de pararme a decir cosas hartas tomé la decisión y decir chofer por favor déjase que me quiero ahogar porque ya me siento como en este bus el líder tiene que crear un ambiente extraordinario donde la gente quiera llegar en el viaje hasta el final cualquiera que sea el viaje y cualquiera que sea el camino y nos vamos para el único concepto el líder en el vértice es esa lealtad para saber yo de que lado me pongo y se los voy a explicar un ejemplo absolutamente extraordinario yo tengo una amiga que trabajó mucho tiempo en una organización y vivían en el mismo edificio con un compañero de trabajo y entonces como hay pico y placa en Colombia es decir restricción vehicular compartían y se turnaban en carro todos los días y duraron y ya estaban y ya en los segundos un día a ella que era la directora de recursos humanos para Colombia le dijeron va a haber un cambio muy grande se van a ir aproximadamente unas 35 personas dentro de las 35 personas se van tu amigo y tú pero no le puedes decir nada a nadie porque si comunicas danse el proceso de transformación y comienzas a crear un ambiente de ansiedad que nos va a afectar los resultados de la organización levanten la mano los que le cuentan al amigo que lo van a echar levanten la mano los que no le cuentan al amigo levanten la mano los que están confundidos muy bien no son de los mismos confundidos de los primeros estos son los mejores confundidos porque ¿qué? y le van a derrar ¿de dónde me pongo parte? ¿del equipo o de la organización? eso es liderar con el vértice el líder entiende que tiene que estar en el justo medio que tiene que tener un balance y que si no está dispuesto a soportar la presión de tener gente en el equipo pero también tener el corporativo presionándolo el corporativo jala las manos y los de abajo jalan los pies y el líder está en el sándwich perfecto por eso es que pagan bien por eso es que a los gerentes les pagan bien porque la posición es la posición más difícil del mundo donde usted tiene que hacerle creer a los de arriba que está totalmente comprometido y hacerle creer a los de abajo que está comprometido con ellos y todos se sientan felices ese es el rol esa es la dificultad y eso tiene que ver con una tremenda palabra que se llama compromiso compromiso con los de arriba y con los de abajo y saber qué pasa de arriba hacia abajo y qué pasa de abajo hacia arriba qué me lo opinan esa gente que va a una reunión de salarios y cuando toman una decisión sale y le reúnen y dicen hermanitos con la pena dama les quiero decir que los marrañaron eso de las curvas salariales es mentiras no hay ninguna curva salarial ningún estudio ni el percentil en el que estamos la verdad es que simplemente aprobaron un 2% de presupuesto de aumento en los salarios y nos lo repartimos entre todos los herentes a coñetazo limpio y la gente wow no había curvas salariales no, no hay hello lo que hay es una pelea por recursos un líder no puede hacer eso un líder no puede salir de una reunión ni tener información confidencial y pasársela acá abajo y un líder tampoco puede pasar toda la información que le llegan de los de arriba hacia abajo hacia arriba porque aparece sindicalizando y entonces los de arriba dejan de creer en él eso es la dificultad y frente al cambio hay mucha información que sube y baja en la cual yo tengo que guardar la lealtad y el sigilo de la información para poder transformarla quiero compartir el último video de una persona absolutamente comprometida en el centro que probablemente tuvo un líder que ha creado unas condiciones espectaculares en él no quiero que miren a la persona con la con la con la discapacidad del down quiero que miren al ser humano que hay detrás de mi amigo Sergio Araquevello hablando de su oportunidad laboral que tuvo por primera vez en su vida pero lo más importante ha sido que la fundación Volkswagen me tuviera en cuenta en el programa de oportunidad laboral que me ha prometido trabajar en una otra empresa como el Juan Bartéz Bogotá Colombia en una tienda tengo un trabajo tido como un técnico preparador de bebida y cosas de respeto y de precios de mis jefes compañeros y clientes de la tienda y entonces en en guambaldez cada día aprendo algo nuevo y ya se prepara tinto campesino capuchino mocachino nevados pero lo más importante me siento útil me transporto solo tengo un salario comparto con muchas personas y soy muy feliz mas ahora que me ha enterado que me van a nominar como nuevo del año 2013 gracias Best Buddies por hacer realidad mis sueños por brindarme la oportunidad laboral y por signarme una preparadora que me apoya constantemente que Dios te bendiga ánimo y suerte de los trabajadores de aquí que Dios les diga Jesús y María nos cuiden y thank you per Paris 2013 bien señores ustedes quieren organizar el cambio de sus organizaciones asegúrense de conseguir muchos sergios araquen duques gente que tiene la unidad de aprender de entender y aceptar que tiene solo lealtad y agradecimiento con la organización que tiene gente que valora el aprender cada día de lo nuevo gente que se siente útil que entiende que su trabajo es digno el líder que compromete es un líder que hace ver eso en la gente y garantiza que desde ese punto de vista las personas puedan realmente salir con su compromiso a gestionar ese cambio en las organizaciones me permite entonces la final entonces señores permítanme solo cerrar con esta historia cuando uno pregunta ¿y por qué no debo hacer el campo? hay una película que se llama El Lórax en donde fundamentalmente hablan de un señor que acaba con todos los árboles y entonces viene el protector de nuevamente y le dice oye ¿por qué acabas con los árboles? porque es mi negocio si pero si acabas con todos los árboles a los días se va a acabar la fuente de ingresos y dice no me importa a mi nada me va a detener y entonces él lo asoma por la ventana y le muestra como se cae un árbol y rebota contra el piso ¡pum! y le dice tal vez eso te detenga cuando uno está haciendo las cosas mal cuando uno sabe que tiene que cambiar y no cambia las cosas no cambian lo detienen luego no es una cuestión de actitud es una cuestión de fuerza el entorno bucata termina cambiando en esa película el Lorax le termina entregando una semilla a un niño y le dice oye ve y salva todos los árboles que el otro señor acabó y entonces le dice yo ¿por qué voy a sembrar ese árbol? ¿por qué voy a salvar los árboles y yo si a nadie le importa? y entonces le dice si a nadie le importa haz que les importe esa es su labor esa es la labor de ustedes si a la gente no le importa cambiar hagan que la gente cambie hagan que les importe ese es tu rol como líder no te pueden vencer y entonces este niño dice oye ¿por qué yo? ¿por qué no lo hacen los demás? ¿por qué yo soy el que tengo que hacer el cambio? se preguntarán ustedes ¿por qué yo soy el que tengo que promover el cambio? y entonces el Lorax magistralmente le contesta una frase del doctor Zeus uno de los grandes autores con los cuales probablemente muchos de ustedes han dormido a sus hijos le digo tú eres el que tiene que hacer el cambio porque a menos que alguien especial como tú se preocupe de verdad nada absolutamente nada va a cambiar así que señores si no son ustedes los que promueven el cambio nada absolutamente nada va a cambiar porque ustedes son las únicas personas especiales capaces de hacer las transformaciones necesarias para enfrentar el entorno buca de sus organizaciones muchísimas muchísimas gracias aplausos 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 aplausos